Bueno, nosotros a nivel del Ciudad del Este y Región Convention en Visitor Bureau, que lo hemos formado hace un año, estamos ahora con el objetivo principal de hacer conocer a toda la parte litoral de Argentina lo que realmente podemos mostrar hoy a nivel internacional. Nuestro destino está muy avanzado, la hotelería, la infraestructura hotelera ha tenido un cambio radical, así también todas las fortalezas de naturaleza que tenemos hoy cuentan con una maravillosa infraestructura, tenemos calidad y precios buenos, como para de repente tomarse unas vacaciones de fin de semana largo, de una semana, y tomar a la zona de Alto Paraná en sí como una opción, no solamente económica, sino que buena, agradable de descanso y una opción obviamente sabiendo la economía actual por la que está también pasando toda la zona de Latinoamérica, ¿verdad? Los que van, ¿con qué se encuentran? Digamos, hay piletas, camping, mucha gastronomía, ¿qué nos podés precisar de lo que podemos encontrar hoy? Así mismo, los hoteles están contando con una infraestructura maravillosa, piletas de 200 metros cuadrados, camping, resort, en el que pueden tener todo tipo de recreación, recreación en la parte fluvial también, tenemos posadas que tienen paseos en kayak, muchas actividades que pueden ser de agua y que son las que en este momento llaman la atención para la temporada que nos viene. Bueno, ahora con el precio del dólar, vos sabrás que a nosotros nuestra inflación ha sido notable, digamos, para el argentino igual, ¿es conveniente? ¿Hay precios accesibles para nosotros? Así mismo, la posibilidad que tiene Paraguay es de poder mantener las tarifas a lo largo del tiempo y que pueda darse en el año. Entonces hoy con Paraguay se puede planificar paquetes para vacaciones de invierno, paquetes para vacaciones de temporada, sin que eso cambie. Entonces yo pienso que hay que tomarse un poquito de esas situaciones para poder lograr y las tarifas son muy competitivas, o sea, la zona de Alto Paraná está presentando tarifas mucho más convenientes para visitar las cataratas, tanto de Puerto Iguazú como las de Foz de Iguazú, con un precio mucho mejor. O sea, podés tener los pernoctes en Ciudad del Este y hacer tu recorrido de cataratas sin ningún problema, teniendo un flujo maravilloso en el puente, o sea, ya no tenemos esos problemas de falta de accesibilidad. Si bien estamos trabajando para mejorarlos, hoy se puede hacer sin ningún problema. ¿El mundo de ustedes con cuántos agentes cuenta aproximadamente que pueden ofrecer todos estos servicios? Y hoy estamos con 30 socios, ¿verdad?, de todo tipo. Tenemos shopping, tenemos medios de transporte y así también hotelería. Entonces, de alguna manera, estamos contenidos para brindarles realmente a todos el servicio que se necesita y que se merece. También es importante hacerles recalcar de que hoy Ciudad del Este está pasando también por un cambio, en el sentido de que ya las cosas no se venden en cantidad. Entonces, está cambiando la mentalidad del comerciante. Saben que necesitamos de lindos shopping agradables, climatizados, con diversión. Ciudad del Este tiene uno de los mejores parques de hielo que funciona todo el año, ¿verdad? Entonces, ellos están invirtiendo en placer para la familia, no solamente para hacer un viaje de un día, que es lo que realmente se tenía antes. Entonces, todo lo que se vivió probablemente cinco años atrás en la zona de Alto Paraná, hoy es totalmente diferente. Y es lo que venimos a mostrarles. ¿Al misionero que le interese irse tiene que contactar con los agentes que vamos a conocer hoy aquí? ¿O va a haber un intermediario en misiones? ¿Cómo es el sistema? Bueno, realmente nosotros como Buró queremos ser un poco esos intermediarios con ustedes porque nosotros damos sello de calidad y vamos a dar el acompañamiento. Obviamente, para que todo aquel que vaya a conocer después de estas visitas tenga nuestro acompañamiento en todos los sentidos. Hasta estamos trabajando con la policía a nivel nacional por todas aquellas personas que quieran conocer el destino con su vehículo propio. Entonces, obviamente queremos que se tomen de nosotros para que nosotros hagamos el acompañamiento y que realmente sea un placer para la familia ir a pasar un fin de semana largo y volver a su destino sano y salvo. Sí, tenemos muchos argentinos, brasileros, en realidad son nuestros principales clientes. Bueno, nosotros como sabrás, estamos hace un par de meses pasando con una situación del dólar alto, encareció para nosotros el destino, bueno, Paraguay, Brasil. ¿Cómo están los precios para los misioneros? Bueno, en realidad estamos haciendo muchas promociones, dando muchos beneficios, directos o a través de los canales. Estamos también tratando de equiparar, porque bueno, el tema del dólar y a nosotros nos afecta. Tanto como a ustedes también, queremos siempre que vengan, que no dejen de venir, entonces estamos con promociones. Ahora mismo tenemos una promoción de 90 dólares, eso es IVA incluido, con desayuno, el acceso a las áreas comunes para dos personas y dos menores de 12 años. ¿El hotel Acaraí ofrece, digamos, además de hospedaje, ofrece algún otro servicio de traslado? Digamos, ¿qué es lo que ofrece? Nosotros tenemos en total 103 habitaciones, somos un hotel cinco estrellas, tenemos piscina, tenemos spa, restaurant, gimnasio y tenemos el área de entretenimiento. Ahí tenemos el snack bar con shows todos los días, está abierto al público, 24 horas. Y el área del casino, que ahí tenés máquinas de juego, máquinas de slots y los juegos de mesa. ¿Cuántos quilomes está de la frontera para que se ubique el misionero Acaraí? Y bueno, de acá más o menos estamos a seis horas, seis horas en auto. ¿Ha armado la cantidad de misioneros que van a Ciudad de León? Sí, la verdad que sí, se siente. Pero en estas épocas de Navidad, Año Nuevo, los feriados, siempre van una o dos noches para hacer las compras. Bueno, entonces ahora esta promoción, decías, repetimos por favor. Sí, es una promoción que tenemos a través de la página web, ingresando www.hotelcasinoacarabu.com.p. Yriega. Tenemos tarifas a partir de 90 dólares. Llegamos a través de la convocatoria que hizo el Buró de Ciudad del Este. Nos invitaron y bueno, nos vinimos a participar e interiorizarnos en el tema. Bueno, ¿qué es lo que, digamos, qué decía esa invitación y qué les pareció a ustedes que hagan este tipo de eventos aquí en la provincia de Milena? Bueno, nosotros acostumbramos mucho a venir a este tipo de eventos para estar actualizados sobre las novedades, sobre las actualizaciones, las modificaciones que hacen los hoteles, bueno, los hoteles, la ciudad, lo que hay para ofrecerle al turista, etc. ¿Ustedes desde acá también pueden ofrecer al turista misionero que vayan a esos destinos? Nosotros podemos ofrecerle tanto al turista misionero como al argentino en general los servicios en el exterior o acá en Misiones. Bueno, ¿y cómo ven ustedes la oferta de Ciudad del Este? Digamos, ¿es atractiva? ¿Los precios son atractivos de lo que pudieron ver hasta ahora? De lo que vimos hasta ahora la oferta es bastante atractiva, tienen muchísima variedad hotelera, tienen el circuito de compras que, bueno, que llama a la mayoría de los turistas. Y tiene la posibilidad de, bueno, conocer los tres países por la cercanía de las fronteras. Un misionero va a Turismo Moconá, se llama la empresa. Sí, nosotros somos Turismo Moconá. Turismo Moconá, ¿ustedes también le dan las opciones de poder ir a Ciudad del Este? Sí, a Ciudad del Este, a Foz, el lado argentino, todo. También se trata de integrar las tres opciones juntas para que no sea solo que queden en Iguazú o solo en Foz o solo en Ciudad del Este. Bueno, ¿cómo está el mercado, digamos? ¿Está el misionero consultando para salir de vacaciones, para, bueno, usar estas opciones que vos decías recién? Sí, si bien la situación está como un poco complicada, el turismo se está reactivando y de a poco la gente empieza a consultar cada vez más opciones tanto afuera como también en el país o opciones así de descansos cortos en lo que es Iguazú. ¿Puede ser que, digamos, con toda esta situación que está atravesando la Argentina, estos descansos cortos sean una opción por ahí más usada por el cliente que vacaciones más largas? Sí, sí, el misionero usa mucho por la cercanía, porque agarra el auto, porque le gusta ir de compras, porque las cataratas también te ofrece un poco de contacto con la naturaleza, de descanso. Así que sí, se usa muchísimo. Gracias.